Número 10 Panda Gigante Originario de China, el panda, oso panda o panda gigante es una especie de mamífero del orden de los carnívoros, conocido mundialmente por su aspecto adorable y manso, con un pelaje cuya dualidad entre el blanco y negro recuerda el símbolo del yin yang. Actualmente el oso panda se encuentra en estado vulnerable desde el 2016, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las principales causas de peligro para el oso panda son la dificultad para reproducirse cuando están en cautividad, la destrucción de los bosques de bambú, su principal fuente de comida y la cacería furtiva. En 1995 un terrateniente fue sentenciado a prisión perpetua por haberle disparado a un panda. Al año siguiente, dos hombres fueron condenados a la pena capital, tras haber sido capturados teniendo en su poder pieles de panda y mono dorado. A partir de 1997, la pena para los infractores pasó a ser de 20 años de prisión. El gobierno chino ha establecido más de 50 reservas para los pandas, pero solo alrededor del 61% de la población de pandas del país está protegido por estas reservas. Número 9 Langur de la Curro Endémico de Vietnam, esta especie de primate está catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde 2015. La mayor amenaza del Langur es la caza humana. El motivo por el que cazan a estos monos es por sus huesos y tejidos que utilizan en la medicina tradicional. Aunque cientos de cazadores furtivos son arrestados cada año, solo el 10% son procesados. También se ven amenazados por la destrucción de su hábitat a través de la extracción de piedra caliza para la producción de cemento, siendo esto una amenaza a tomarse en consideración. En 2011 se comenzaron a introducir langures en la Reserva Natural de Banglong, además de que se busca educar a las comunidades locales sobre esta especie, convirtiendo el ecoturismo en una fuente valiosa de ingresos para los lugareños que viven alrededor de la Reserva Natural Banglong. Número 8. Águila Filipina Descrita en 1896 por el explorador y naturalista inglés John Whithead, es la mayor ave rapaz de las selvas de Filipinas y una de las especies tropicales de águilas más grandes. Además de ser el ave nacional de Filipinas desde el 4 de julio de 1995, el águila filipina conocida por los locales como el águila monera, ya que al ser un ave de gran tamaño requiere de una buena cantidad de alimento, el cual obtiene de la caza de mamíferos como los monos. Desafortunadamente, la destrucción de su hábitat debido a la deforestación, unida a la minería y a la caza furtiva, han provocado hoy en día una gran reducción de su población. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estimó que en 2010 esta especie estaba en peligro crítico. Entre las medidas que ha tomado el gobierno filipino para proteger a su ave nacional encontramos la prohibición del comercio internacional de águilas filipinas, la inauguración de un centro de rehabilitación en el Parque Nacional Monteapo, en la isla de Mindanao, además de la prohibición de la caza ilegal del águila, o de lo contrario la pena lleva hasta 12 años de cárcel. Número 7. Caballo de Sehwalski. El caballo salvaje mongol debe su nombre al explorador ruso Nikolaj Sehwalski. Es una variedad de caballo asilvestrada, tratándose actualmente del último caballo realmente salvaje que sobrevive hasta nuestros días. Su estado actual es crítico, reducido a unas pocas manadas que viven en el Parque Nacional Ustai del suroeste de Mongolia, el Parque Nacional Kalamery en China y varios ejemplares más en zoológicos de otros países. Cabe destacar la presencia de manadas salvajes en las proximidades de la central nuclear de Chernobyl. Las principales amenazas a la que se enfrenta el caballo salvaje mongol son la caza y el cambio climático, que disminuye drásticamente su hábitat. Además también sufre riesgos por el cruce entre especies, lo cual disminuye el número de ejemplares puros del caballo salvaje mongol. Número 6. Cóndor de California. Nombrado como Sittai por los Quilihuas, el cóndor de California es un ave que habita el norte de Arizona, el sur de Utah y las montañas costeras del centro y sur de California, y el norte de Baja California. La población de cóndores disminuyó debido a diversos factores, como la modificación de su hábitat, envenenamiento por ingerir carne de animales muertos por caza, que contenían balas o sus fragmentos de plomo, que resultan altamente tóxicos, choques contra líneas y torres eléctricas, además de su particular ciclo de vida lento y su baja tasa de reproducción. Para marzo de 2020, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la población de cóndores era de 93 individuos maduros en la naturaleza, que se encuentran actualmente capaces para su reproducción. Número 5. Ajolote De la lengua náhuatl, axolotl, o monstruo de agua, el ajolote es un anfibio endémico de México, con cualidades únicas, ya que es capaz de regenerar sus propias extremidades. Habita los lagos desde los tiempos de los mexicas, principalmente en Xochimilco. Actualmente, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, ya que es amenazada por la contaminación del agua de los canales de Xochimilco, y algunas especies invasoras en su hábitat natural, como las carpas y las tilapias, además de que se les saca de su entorno natural para diversos propósitos, como son alimento, uso médico o venderlos como mascotas. Existen planes y proyectos de conservación, como mejorar y conservar el lago de Xochimilco, tanto de modo directo con métodos de conservación y restauración biológica, como a través de la educación de la población y del turismo ecológico, que respete esta área, además de esfuerzos aislados de conservación como la Reserva Ecológica del Pedregal de la UNAM, que cuenta con un albergue de acolotes. Número 4. RINOSERONTE DE JAVA Originalmente estaba distribuido en las islas de Java y Sumatra, llegando hasta la India y China, pero actualmente solo es encontrado en el Parque Nacional Ujung Kulon en las islas de Java, Indonesia. La pérdida del hábitat por la gran expansión humana y la caza furtiva representan la mayor amenaza para estas especies, principalmente por la obtención de sus cuernos, que son preciados para la medicina tradicional china y pueden alcanzar en el mercado ilegal cerca de 30 mil dólares de precio. Otra amenaza importante, pero del lado de la naturaleza, es la gran actividad sísmica de la isla de Java, en donde el volcán Anag Krakatoa puede causar una catástrofe en caso de entrar a erupción, pudiendo acabar además de con miles de vidas humanas, también con las especies amenazadas que sobreviven en el Parque Nacional de Ujung Kulon, entre ellas el rinoceronte de Java. Son varias las propuestas y medidas que se están tomando para intentar conservar la especie, entre ellas es evitar la caza ilegal y crear nuevas zonas de conservación, para que el rinoceronte pueda reproducirse y alimentarse con seguridad. Número 3. Vaquita marina Considerado como uno de los cetáceos más pequeños del mundo, esta especie es endémica de México y habita el norte del Golfo de California. Actualmente está en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su protección, conservación y recuperación es un asunto de alta prioridad nacional e internacional. El hábitat de la vaquita es pequeño y el suministro de alimento en el ambiente marino es afectado por la calidad y el nivel de los nutrientes, esto es por alteraciones y contaminación en su hábitat, además de que es amenazado por redes de enmaye que causan su muerte. La vaquita marina es extremadamente difícil de estudiar, aún en las mejores condiciones ambientales se dificulta su detección, pero aún así se han hecho esfuerzos para poder conservar a esta especie, como son los intentos de la Reserva de la Biósfera del Alto de Golfo de California, establecida en junio de 1993. No obstante, los esfuerzos de la Reserva de la Biósfera se han visto obstaculizadas por presupuesto limitado, por lo que dificulta realizar las tareas de manera eficiente. Número 2. Insecto palo de la isla Lord Owwe La isla Lord Owwe es una masa de tierra en forma de media luna frente a la costa de Australia, durante mucho tiempo fue el hogar de unos gigantescos insectos palo de hasta 15 centímetros de longitud, usados como cebo para la pesca, pero en 1918, cuando el barco Macambo encalló en la costa de la isla, llevaba de manera accidental una plaga de ratas que se alimentaron de los huevos de los drichocelus, siendo el último ejemplar visto en 1920 y después la especie se consideró extinta. No fue hasta la década de los 60's cuando un grupo de escaladores visitó la pirámide de Bal, un islote volcánico escarpado que mide casi dos veces la Torre Eiffel. Ubicado a 23 kilómetros al suroeste de la isla Lord Owwe, los escaladores informaron de que se había visto insectos muertos muy parecidos al insecto palo ya extinto. Fue hasta el año 2001 cuando un equipo de entomólogos y conservacionistas estudiaban la flora y fauna de la pirámide Bal, redescubriendo una población de insectos palo bajo un arbusto de melaleuca, aunque no parecían los mismos que los antiguos ejemplares conservados en museos. Los intentos por reintroducir a los insectos palo de nuevo a la isla Lord Owwe han constado por reproducirlos en cautividad, en un zoológico de Melbourne y un creador privado en Sydney, además de erradicar las ratas invasoras en su hábitat original, para que el insecto palo pueda prosperar de nuevo. 1. Tortuga gigante de caparazón blando del Yangtze Llegando a pesar hasta 130 kilos y alcanzando casi un metro de largo, las tortugas de caparazón blando del Yangtze están designadas como en peligro crítico por la unión internacional y prácticamente extintas en la naturaleza. El término caparazón blando proviene del hecho de que sus caparazones carecen de escudos corneos y en cambio están hechos de piel correosa, Debido a la caza furtiva de la tortuga para usarse como alimento o como ingrediente de medicina tradicional, esto sumado a la pérdida de su hábitat por la deforestación, grupos conservacionistas pensaban que la tortuga estaba ya extinta en estado silvestre, pero un ejemplar fue encontrado en libertad en un lago al oeste de Hanoi, sin embargo este murió en 2016. En enero de 2021 se encontró en el lago Dong Mo en Vietnam una hembra de la especie, la única viva conocida. Se espera que pueda reproducirse con un macho conservado en el zoológico chino de Su Sou para recuperar la especie. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para más contenido, pongan manita arriba y comenten para futuros videos, gracias.